Entonces no teníamos tiempo para nada y por eso decidí dejar esos negocios. Y mi hermana decidió dejar esos negocios. Yo dejé mi lavandería, cerré mi negocio de videojuegos. Mi hermana cerró el restaurante y mi mamá era la que contaba. Tengo videos de mi mamá haciendo la contabilidad. Así, esta mesa llena de billetes, mi mamá con la computadora y la calculadora y sacando nota. Que hay que pagarle al proveedor del restaurante, que hay que pagarle. Bro, teníamos mucho dinero pero en realidad no teníamos nada. Las cuentas que hacía mi mamá, hasta una amiga me dijo, ven tu contabilidad. Era anual, era 4 millones, 4 no sé cuánto, ¿no? Así dinero pero no teníamos nada, Dud. ¿Por qué? Porque estábamos en el purgatorio del autoempleo. Ahorita que me preguntaste si tu negocio que tienes pensado es buena idea o no es buena idea, te voy a decir la pregunta que yo siempre me planteé. ¿Cuántas unidades de tu producto o de tu servicio tendrías que vender para hacer un millón de pesos? Eso te da un panorama bien claro porque entonces ¿cuántas tienes que vender? O sea, ¿cuántas tienes que vender, no? Digamos que vas a vender algo en 700 pesos, ¿no? O sea, que no es algo muy barato ni muy caro. Entonces vamos a dividir un millón, un millón son seis ceros, ¿no? Entre, tendrías que vender 1,428 de esos para tener un millón de pesos. Y eso es neto, eso es bruto, no es neto, es bruto. Tienes que vender de tu cosa que vas a vender, 1,400. Ahora divides esos 1,400, bueno, casi 1,500, pero vamos a reducirlo a 1,400. Tienes que dividirlo entre días, ¿no? Entonces vamos a ponerle en un año. Entre 365, tendrías que vender 4 al día para tener en un año un millón. Ahora, un año es mucho tiempo para solo tener un millón. Para los que no emprenden eso va a sonar muy mamón. Pero para los que tienen el negocio, pues tienes que pagar nóminas distribuidor. Tienes que pagar tus costos de vida, ¿no? O sea, no te alcanza para vivir. Entonces, fíjate que después de eso yo pensé, ahora voy a crear un producto o servicio donde no tenga que esforzarme un buen. O sea, donde no tenga que vender así 1,400 unidades para tener algo de ganancia, ¿no? Y es por eso que ahorita, tanto mi hermana como yo estamos pensando o estamos desarrollando una estrategia para ganar más haciendo menos. Pues es que creo que justo a lo mejor mis vendores han sido como que personas que dicen, Ay, pues 1,400 es nada, ¿no? Porque, por ejemplo, las empresas como Avon, Natura, Jafra y todas las empresas, los dueños Mary Kay, ¿no? O sea, son millonarios esas personas y tienen también su costo de adquisición de clientes, los catálogos, esto, aquello y el otro. Pero yo creo que dependiendo de quién es tu inventor, puedes creer lo que es lograble o no lograble. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, ay, pues sí puedo vender esas cosas diarias. Tampoco es como que diga, ay, pues sí tengo un millón y de ahí me van a quedar como 100,000 libres, ¿no? O sea, bueno, no, seamos realistas, de un millón no creo que te queden 100,000 libres después de producción y emplearlos. O sea, te quedarían un poquito a veces más. Pues depende, o sea, si el 10%, si tu margen es del 10%, sí te queda eso. Por ejemplo, el margen de Walmart es muy leve, ¿no? Yo digo que sí es posible, o sea, no digo que no sea posible, pero lo vale. O sea, tú vas a hacer Walmart. Walmart, no sé si sepas que tiene más dinero que los de Microsoft. Se ve menor porque Walmart tiene sus activos divididos en toda su familia. Pero si juntaras todo eso, pero, bro, Walmart, ¿sí sabes cuánto mueve de producto? O sea, mueve de empleados de producto, tiene su sindicato, tiene camiones, cadena fría, tiene fábrica de sus refrigeradores, tiene que comprar el inmueble de fabricación. Bueno, o sea, estaba hasta en construcción Walmart, es un grupo, es como un monstruo, es como esos... ¿Tú veías esos Power Rangers de niña? ¿Ves cuando se juntaban todos y hacían el monstruo? ¿Ves lo lento que era? Que le hacía... Así son las empresas como Walmart. Ahora, yo no quiero... No es mi estilo, pero si es tu estilo ser la directora de una empresa como Walmart, que vas a... Que eres un monstruo, y que si algo te pasa en el dedo en lo que te enteras... O sea, de que pasa a ver administración y mándaselo a Contraloría, al líder de distrito, y luego llega el 30, hay una firma el jueves para que llegue acá, y entonces cuando te enteras que te cortaron un dedo ya es muy tarde, ¿no? Entonces Walmart tiene unas pérdidas así de capital increíbles. Ahora, no digo que no sea posible, se puede, pero es tu tipo de empresa, o tú... Yo, por ejemplo, prefiero Chevrolet. Para llegar al millón de pesos tiene que vender uno. Y ellos pudieron acabar con un problema, que los clientes no tienen dinero, entonces quieren crédito. ¿Cómo le haces? Pues, a ver, banco. Tú, banco, solucionale a él, que no tiene dinero, y tú a mí me pagas, y ustedes dos se arreglan. Dudo, el cliente es el que el cliente no le alcance, ya no es problema para Chevrolet, ¿te das cuenta? Entonces hay que ir buscando esas maneras de hacerlo más fácil. Ahora, te digo, yo lo que quiero es ayudar a un buen de gente, ¿no? Estoy desarrollando este plan para ayudar a un buen de gente, y no esforzarme tanto. Para hacer un negocio no necesitas ser tan brillante, necesitas ser una estratega que contrate gente brillante. Porque, créeme que las habilidades como arquitectura, contabilidad, son habilidades técnicas especializadas, pero que se pueden comprar, igual que ahorita voy a ir a comprar un kilo de azúcar. Así puedo ir a comprar un contador. O sea, y le voy a decir, contador, cada que apriete este botón rojo, como Henry Ford, cada que apriete este botón rojo, vas a venir y hacerme cuentas, y te voy a pagar tanto. Entonces, tú puedes escoger. Por eso digo, y todos dicen, la universidad no sirve para nada, porque, dude, acabas tu universidad, eres contador, y al final alguien aprieta un botón, te pagan. O sea, eres como, eres un producto, ¿no? Entonces, los empresarios somos esas personas que juntan un buen de expertos y les pago su proporción. Creo que entendemos que el tiempo es mucho más valioso. Entonces, o te dedicas ocho años a especializarte siendo solamente una pieza de la máquina, o eres el que diseña las máquinas y compras piezas. Suena muy mal, pero por eso a los que no acabamos la escuela nos va mejor, ¿no? Por eso dicen, en el TikTok que subí, me comentan mucho, bro, yo vendo tacos y tengo ese carro. Bro, yo vendo barbacoa y tengo ese carro, ¿no? No es el carro que tienen los godines que pasan ocho años estudiando algo. Entonces... Pero creo que igual ya está muy normalizado ser godín, ¿no? O sea, por ejemplo, una vez fui a... Bueno, a una cadena como de hoteles y ya te contrataban, ¿no? Y tenían que hacerte como varias pruebas así de que... Arálisis de orina, exámenes psicométricos... De que no fueras un peligro, ¿no? Ajá. Y entonces, o sea, el edificio estaba súper grande, estaba súper bonito. Y sí te inspiraba un poco como entrar, subir el elevador y todos traían su café y se vestían muy bien. Y ya cuando veías la paga era como... Pues 17 mil pesos, ¿no? Y luego dices, bueno, o sea, 17 mil... Al mes. Ajá, al mes. Y ese... Como esos edificios estaban... No recuerdo si era en Polanco o por donde estaba la vía de la cazadora. No recuerdo muy bien, pero son los corporativos... Ah, creo que es por... El Ángel de la Independencia. Bueno, X, ¿no? Donde estaba BVVA. Sí, hay corporativos al 100%. Ajá, y entonces, este... Yo me acuerdo que me habían pedido como toda mi documentación y todo lo demás, pero pues implicaba mudarnos, o sea, porque yo vivía al otro lado de la ciudad para poder llegar a ese trabajo. Y entonces conté el tiempo, ¿no? O sea, salía a las seis de la mañana de la casa para poder llegar a... Pues en el metro, en el... Ese rojito, no recuerdo cómo se llama. En el metrobús. En el metrobús, sí, en el metro. Y me hice tres horas y me perdí. O sea, y llegué y me faltaba una copia. Entonces tenía que regresar a mi casa y luego volver a ir. Y me faltaba ir al SAT. Y entonces yo dije, no, dude, ¿sabes qué? O sea, me da más flojera hacer todo este trámite que el trabajo actual que tengo, ¿no? Y pues yo era como maestra. Entonces, este... Automáticamente se me quitó como ese... No sé si decirle rush, pero se me quitó como que esas ganas de... De pertenecer. Ajá, justo, porque yo... Porque te dan ganas de pertenecer. Ajá, hasta cierto punto te dan ganas de pertenecer. Pero yo creo que no te dan ganas de pertenecer a ese grupo de empleados. Te dan ganas de pertenecer al dueño del edificio. Al corporativo. Justo. O sea, esa protección corporativa, ¿no? Empresarial de que somos grupo... Decir, somos grupo tal, marido. Ándale, ajá. Eso te da gusto. Justo eso. Y además, por ejemplo, o sea, yo no quiero como que... O sea, yo fui empleada mucho tiempo y no quiero como hacer sentir mal a alguien si es que ve mi voz en este video. Pero, por ejemplo, o sea, siento que estar sentada y que trabajes a lo mejor por metas no está mal, pero cuando tu meta es ah, pues me gané una silla, me gané una guaflera. Una pantalla. Ajá. Vacaciones. Diez días de vacaciones. Ajá, justo. Un ascenso. O sea, no hay logro ahí, reconocimiento ahí que te llene, que te satisfaga. No, no, no. Y justo yo creo que a lo mejor ya es como un marketing muy bueno que tienen las empresas, o no sé. Pero, por ejemplo, o sea, si yo voy a trabajar a un edificio que se ve acá fresón, pues si quieres. O sea, si quieres. Yo te sientes valioso. Ajá, te sientes valioso. Pero cuando llegas a tu escritorio de 4x4 o menos y tienes que usar un... O sea, la gente te grita, la gente te trata como si fueras nada y lo peor es que tú tienes que responder a la... O sea, tú eres la empresa, ¿no? En la llamada. Tú eres la voz de la empresa, entonces no te puedes molestar, no puedes decir nada. Y hay muchas personas súper groseras, o sea, personas incluso bien pervertidas que en las llamadas hacen cosas súper feas, ¿no? Y todo lo tienes que aguantar. O sea, también fui a intérprete un rato y bien feo. O sea, la gente tratando de que tú engañes a las otras personas en lo que dicen cuando en realidad pues tú sabes lo que va a pasar. Tú pudieras a lo mejor prevenir a esa persona y no puedes decir nada. O sea, a mí sí me hace como que... O sea, mala onda. No... Y justo las personas que piensan como empresario pues lo que quieren es este tipo de personas, ¿no? Que sean godines, que sientan que pertenecen. Pues que... Que cumplan su función. O sea, en tu máquina de hacer dinero necesitas un tornillo. Justo. Que va a ser una cosa, no va a ser otras cosas, solo tiene que servir para hacer una cosa. Exacto, pero aquí hay algo muy importante antes de que continúes. Tú decides a dónde pertenecer. O sea, por ejemplo, yo en mis trabajos que me sentía explotada, que me sentía menospreciada, yo firmé. Yo dije, ¿sabes qué? Sí quiero pertenecer a esta empresa. Yo entré a la empresa porque quise, porque tenía una necesidad, pero también me salí de las empresas porque ya no quería ser más parte de ese corporativo. Tú trabajas bajo las condiciones que tú quieres, o sea, tú firmas. Te preguntan, ¿estás de acuerdo con el salario? Sí. ¿Estás de acuerdo con las prestaciones? Sí. O sea, tú te pones ahí meramente por puro gusto. Y ahí, o sea, no es por puro gusto sino porque, fíjate, la gente trabaja porque necesita dinero, ¿no? Y esa es una de las peores razones para trabajar, porque ni siquiera escoges la empresa. Y algo que noté yo cuando estuve en Canadá es que la gente trabaja porque le gusta. O sea, yo soy soldador y yo voy a trabajar porque me gusta soldar, ¿no? Pero si es por dinero, bro, puedes ser prostituta, o sea, da igual. Si es por el dinero, puedes hacer lo que quieras. Por eso los hombres aquí entran a Cometra porque es lo que más da barro y pues al final me importa más el barro que mi vida, entonces, da igual. Ahora, hay dos formas de emprender. Una es dentro de la empresa y otra es fuera de la empresa. A mí me gustaría también cambiar esa cultura. Bro, si vas a ser empleado, está bien. Necesitamos empleados. No todos podemos ser emprendedores o empresarios. Necesitamos quien haga ciertas cosas. Son muy valiosos, es una fuerza muy valiosa a los empleados, pero el problema es que solamente velan por sus intereses, ¿no? O sea, tú quedas en tu chamba y el vato te dice lo mínimo indispensable, o sea, lo menos que pueda para no ser corrido y despedido, bro. Eso es lo que hago. Veo que puedo ganar con el mínimo esfuerzo. Eso es a lo que me dedico. A eso se dedica la gente. Y el emprendimiento dentro de la empresa, o sea, las empresas dicen te contrato pero con oportunidad de crecimiento, ¿no? Pero tú no quieres crecer, bro. Las personas que van en su empleo es porque no quieren crecer, porque no se lo toman. ¿Sabes cómo crecer en tu empleo para los que son empleados y nos están viendo? ¿Sabes cómo vas a crecer en tu empleo? Llega antes y salte después. No importa cuánto paguen, llega antes, salte después. Ve tu empresa como si fuera tuya. ¿Te gustaría que esa mancha en el piso que lleva dos días ahí se quede ahí o tú la limpias? Tú impulsarías a tus compañeros a que trabajen, preguntarías cómo vamos, conseguirías más clientes, ¿no? Porque te interesa porque es tu empresa. Y a mí eso es algo que me molesta mucho de los empleados que nada más ven a ver qué se llevan. Entonces, ¿las empresas qué hacemos? Pues nos ponemos el doble de cabrones y a ver quién se va primero, ¿no? O sea, tú nada más vas a ver por tus intereses, órale, padre, yo veo por los míos y a ver, ponte conmigo a los golpes, pues no. Ahora, si los empleados tuvieran ese sentido de pertenencia en las empresas, no solamente crecerían en las empresas, ¿sabes qué pasaría? Cambiaría el país, seríamos un país de primer mundo. De primer mundo. En Canadá, los vatos que conducen las grúas son unos hijos así, llegan a tiempo, llegan a seados, hacen su trabajo bien, o sea, le dan la limpiadita a la grúa, ¿sabes? Porque eso es lo que les gusta. Yo creo que, sí, es otro tema, pero ese es uno de los grandes problemas de México, que la gente solo ve por cómo me afecta a mí. Es su única pregunta, oye, es que los narcos y acá y el bloqueo y la madre, ¿cómo me afecta? Ah, no me afecta, me vale. Entonces, yo creo que también algo que nos hace falta a nosotros es cómo ser valioso, o sea, no porque seas un empleado, significa que no eres valioso y vienes a ser lo mínimo, o sea, ¿qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de, o sea, por ejemplo, como decía, es muy respetable si tú quisieras entrar a cualquier cadena de hoteles y hacer solamente reservaciones por teléfono, está bien, pero ¿qué tipo de empleado está haciendo, no? Y creo también que a pesar de que recibas a lo mejor malos tratos o lo que sea, cuando tú sabes que no vas a estar en esa posición a lo mejor todo el tiempo y que puedes crecer, que puedes crecer, o sea, vas a estar ahí, a lo mejor tienes que aguantar ciertas cosas, pero tú metes crecer, tú metes aportar valor, entonces cambia también el punto de vista, ¿no? O sea, por ejemplo, en donde yo estaba trabajando yo era maestra, pero también estaba la oportunidad de crecimiento de ser supervisor, pero yo a veces me faltaban hacer cosas que yo no quería hacer, o sea, decía como, hay X, ¿no? Y me ponían actas administrativas y me molestaba y después decía, Dud, pero tú no lo hiciste, o sea, ¿y por qué a veces lo seleccionaron como supervisor? Dud, él hizo lo que tú lo quisiste hacer, o sea, también entiendo esa parte. Sí, sí, fíjate que cuando un vendedor, hablemos de los vendedores, por ejemplo, el vato que me quería vender el Mazda, tú te das cuenta cuando un vendedor lo que quiere es la comisión y te ve con cara de comisión, bro, o sea, el vato a huevo que hizo comisión era como, él había sacado un Mazda 3 en un plan similar al que me estaba vendiendo y le faltaban unas cantidades que es lo que iba a sacar de mi comisión para sacarlo, ¿no? Ponle mi comisión a la de otros dos vatos para sacar su Mazda. Entonces yo lo sentí como lo único que le interesaba era él mismo, yo lo tenía que escuchar a él, ¿sabes? Cuando eres vendedor y sobre todo, o sea, es muy fácil ser vendedor porque sabes que falta un vendedor que no se interese por sí mismo sino por ti. No sé si te conté pero en Toronto entré a una tienda de bicicletas y pregunté, oye, ¿en cuánto están las bicicletas? Y me dijo, pues esta es la más barra, está en 4 mil dólares, era una bicicleta de la gama alta, ¿no? Y yo así de fuck, o sea, dije, no tengo 4 mil dólares y yo con mi cultura de México dije, pues ya me voy de la tienda, o sea, ¿para qué estoy acá si no voy a comprar nada? Yo estaba pensando eso cuando el vato se acercó y me dijo, mira, te la enseño y la bajó y me dijo, aquí tienes esto, la transmisión, la dirección, no sé qué y yo lo interrumpí, le dije, bro, una disculpa pero pues no tengo el barro, o sea, no pierdas tu tiempo conmigo, no soy un posible cliente y el vato parece que lo ofendió, o sea, dijo, bro, así como, no estoy intentando venderte la bicicleta, o sea, quiero que sepas, que conozcas y si algún día tienes el barro yo entender que el vato no me quería vender, o sea, que genuinamente no me quería vender sino que le caí bien y quería contarme de la bici y quería que viera las opciones y que yo tuviera la mejor bici, es cuando dices, bro, o sea, si uno de estos vendedores hubiera, por ejemplo, en México, que fuera realmente desinteresado, eso se nota bien machín. Ese vato era mormón. ¿No te acuerdas de la historia cuando el vato, es una historia de un vendedor, está cortísima, te la cuento rápido. Este, llegó un vato a la agencia de Audi y le dijo al vendedor, quiero comprar este, pues un carro y le dijo, ¿para qué lo necesitas o así? Y me dijo, pues mira, tengo cuatro hijos y yo, a veces salimos a carretera, no sé qué, y dijo, ah, o sea, tú quieres un sedán full size, ¿no? Donde quepan todos y estén cómodos y sea carretera. Y el vato de la Audi le dijo, pues yo no, o sea, tengo este, que es el que te serviría, pero se salió del presupuesto del men y dijo, no, es que sí sale un poco de mi presupuesto y dice, sabes que yo no tengo el carro que tú necesitas, pero te voy a decir quién lo tiene y le dijo, ve a Honda y pregunta por el Honda Accord. Ese carro está dentro de tu presupuesto y es un auto excelente, es excelente en su transmisión, cabe en todo, es perfecto y está dentro de tu presupuesto. Y el vato le dijo, pues órale va. Fue y sí compró el Honda Accord y después de un tiempo llegó con él y le compró un Audi para él y le dijo, mira, la neta, regresé porque me quedé impresionado cómo me hiciste una recomendación y ha salido un excelente auto del Accord. Todo, hasta se ganó un cliente y un cliente de por vida porque donde compró el abuelo compra el papá y el hijo, ¿no? Y además estas historias transcienden, o sea, no sé, la banda ya no hace las cosas por amor, sino por dinero, ¿no? Conveniencia. Duda, al hacer las cosas por dinero somos igual que cualquier delincuente, que cualquier policía corrupto, que cualquier chica de la vida galante, o sea, no hay diferencia. Cuando haces las cosas por dinero, pues da igual, da igual lo que hagas o no hagas, o sea, tienes un precio. Desde que empecé a emprender, no desde que empecé a emprender, desde que empecé a tener resultados, o sea, que la banda no sabe ni qué resultados tengo, pero cuando te ven llegar en un carro, o que diario compras en Starbucks, ellos se imaginan tu ingreso, ¿no? Y está todo desorbitado, pero desde que empecé a tener resultados, la banda me ha preguntado, ¿a qué te dedicas? ¿y cómo le haces? Y la verdad es que les vale madre, porque cuando les empiezo a explicar, se desconectan así. Dicen, no me interesa, o sea, la neta, aunque me expliques, ni lo voy a hacer, y me vale madre, ¿no? Pero hay un número reducido de personas a las que sí les interesa a qué me dedico y cómo le hice. ¿A qué me dediqué antes de encontrarle la forma? La verdad es que no importa, porque son todos mis errores acumulados. Entonces, mi carrera de empresario se reduce en 13 fracasos y un rotundo éxito, ¿no? Eso es como yo lo definiría, que después de mis 13 fracasos encontré una cosa, pero te voy a pasar un tip para que tú puedas empezar a adquirir tu educación financiera y te ahorres un montón de tiempo, así, un montón de tiempo, si estoy hablando de 8 años, que te vas a ahorrar. A ver, para ser empresario no hay una carrera, ¿no? Aunque haya carreras parecidas, no hay una carrera ni en la Ibero, ni en la Nahuac, ni en el TEC de Monterrey. Una carrera para ser empresario. Entonces, los que queremos crear la máquina, diseñar la máquina que hace dinero, tenemos que adquirir nuestra educación de forma autodidacta, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que cualquier imbécil se pone a cacarear que ellos tienen la información, ¿no? Los que hacen trading dicen, ah, yo hago trading y aquí está la fórmula. Nah, bro, no hay fórmula. No hay fórmula y todos son opiniones. Ahora, lo que tienes que hacer, yo creo que lo más difícil es filtrar estos resultados, pero te voy a dar una brújula muy básica para filtrar a tu mentor. Yo siempre que alguien me da su opinión sobre negocios, le pregunto ¿de qué color es tu Mercedes? ¿O de qué color es tu BMW? ¿Sabes por qué no me dicen el color? Porque no tienen el fucking BMW. Entonces, si no quieres terminar como todos haciéndole caso a tu tío taxista que te da consejos de finanzas, el primer paso es filtrar a tu mentor. ¿Cómo lo vas a filtrar? Si de lo que te está hablando, él es una eminencia en el campo. Si el vato te está hablando de rentas, búscalo, pregúntale al chachepti. Este carnal, ¿qué papel juega en la industria de las rentas? Si el vato te está hablando de trading, se tiene que dedicar a eso 100% y tiene que ser una pistola. O sea, los que hacen trading tienen que ir a consultarlo a él o él tiene que tener algo incluso que ver dentro de la industria. Es una forma de filtrar a tus mentores bien macizo porque hay reporteros que hacen libros de finanzas. Hay reporteros que hacen libros de finanzas, hay corredores de coches que hacen libros de trading. O sea, bro, nada que ver. Cada que compres un libro hace eso. El primer libro que yo leí fue el de aventaja competitiva de Michael Porter. Ese carnal hablaba de cómo tener una diferenciación competitiva en el mercado basado en dos estrategias que era liderazgo y diferenciación. O sea, lo más básico del mundo es un muy mal libro. No lo leas, no pierdas tu tiempo. Ese libro es para los boomers cuando en el pueblito había dos tiendas, una quedaba caro y una quedaba barata y tú llegabas a dar barato con calidad. Ese es el libro de ventaja competitiva. Por ejemplo, ese es un mal libro. Si quieres ventaja competitiva yo te recomendaría el de radicalidad disruptiva, ¿no? Que es el modelo Onion de Silicon Valley. Eso es lo que hoy funcionaría, hoy y en el futuro. Entonces, ese es un ejemplo. Tú googlea estos dos modelos, la ventaja competitiva de Michael Porter o al modelo Onion de Silicon Valley. Esa diferencia que vas a encontrar en esta tarea que vas a hacer es la misma diferencia que tienes que buscar en todos los conocimientos que adquieras porque no hay un camino para hacerte rico. Otro ejemplo es, por ejemplo, yo sigo a un vato que hace bienes raíces y en los bienes raíces es una eminencia, pero hay muchas formas de hacer bienes raíces. Este carnal es de la idea de construir y vender o comprar barato y vender caro. Hay otro carnal que dice que nunca vendas, ¿no? Que su regla número uno es nunca renunciar al inmueble. investigas la vida de estos dos vatos y resulta que el segundo carnal tiene minas, tiene más de 10 mil propiedades y todo su ingreso viene de rentas y de deuda, ¿no? Ya sabrás de quién estoy hablando. Y el otro carnal gana en un año lo que este segundo carnal gana en dos días. Entonces, ¿uno es mejor que el otro? No. Cada quien es experto en su área. Entonces, apréndele en su campo. Apréndele a uno y apréndele a otro. Pero tú sacas eso para ver hacia dónde vas tú. O sea, si tú no sabes a dónde vas, estaba viendo ahorita otro mentor que sigo. Estaba viendo a un vato que, pues, es un rico que cuando se aburre se pone a hacer intentos de negocio así al azar como cuando estás en el casino y le aprietas el botón y según él de cada 12 intentos sale uno exitoso. Pues es un buen método si eres un vato millonario aburrido. Pero nosotros, yo no tengo, por ejemplo, tiempo para equivocarme 13 veces que ya lo hice, ¿no? Obviamente busco no estar jugando como en el casino a hacer negocios. Entonces, básicamente es esto. Cuando tú estás estudiando finanzas no tienes una universidad, una tira de materias. Pero, de hecho, en este canal hay una lista que tengo de recomendaciones de libros. Para mí esa es mi tira de materias. Todos esos libros te van a ahorrar tiempo y son replicables en México, en América Latina. Obviamente, el mismo libro tiene mejor resultado en Estados Unidos o en Canadá o algún país de primer mundo, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que con eso basta. Agarra tú mismo, hazte tu tira de materias. Mis mentores van a ser estos porque no hay universidad, bro. O sea, tú hazte tu propia universidad, haces tu tira de materias, te pones tu horario y estúdian, estúdian. Estudia lo que aprenderías en cuatro años de universidad, estúdialo en, no sé, en seis meses. Y en lo que no seas experto, pues, contratas gente experta. Bye.